Hola, bienvenidos al sorteo 4188, estamos en Chancel Dorado mañana, para hoy miércoles 6 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros de Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Ganador, el número 0, 4, 1, 9, 0, 4, 19, número ganador 0, 4, 19. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para todo.